Música Galería 980 es un espacio para la expresión del arte contemporáneo latinoamericano, con un énfasis en la consolidación de obras y esculturas, cuyo objetivo fundamental es dar seguimiento y vida a artistas con herramientas y propuestas creativas. Bueno, el sentido que tenía la galería era darle visibilidad a artistas jóvenes y emergentes que no tenían representación en el país. 980 es un espacio de innovación forjado por el arte. Música Esta galería se puede entender como un servicio tanto para la comunidad como para el artista, ya que conecta a las personas con obras de artistas nuevos que aún no son tan reconocidos o están empezando sus carreras. También le brinda un espacio al artista en donde puede exponer su arte y crecer en la construcción de este por medio de pinturas, esculturas, fotografía u otro medio. Entrevistamos a Luciana Rizo, coordinadora de comunicaciones y proyectos especiales de la galería, para que nos contara un poco más de 980. ¿Cuál es la diferencia entre galerías 980 y otras galerías? Mandamos propuestas según los intereses del artista a distintos museos o espacios de exhibición para darles visibilidad a sus obras, no necesariamente con un fin comercial, sino con un fin de difusión de contenidos. Entonces creo que esa es como la gran diferencia que hay entre 980 y otro tipo de galerías. Con lo anterior conocemos la propuesta de valor de la galería, pero la organización requiere una estructura organizacional establecida para lograr cumplir su objetivo y sus metas en el corto o largo plazo. La galería 980 es una organización formal, ya que está delimitada por una estructura organizacional horizontal definida y dentro de la organización cada trabajador se encarga de una tarea específica especializada. La persona de producción, que es Eliana Vaquero, por ejemplo, es la que tiene como una relación muy cercana con los artistas, está siguiendo como su proceso de manera muy, pues sí, como cercana, o se aproxima mucho como a su trabajo. Entonces ella es la que se encarga de cuáles son los formatos, cómo hay que enmarcarlos, cómo va a ser el montaje, cuál va a ser la curaduría, cómo quiere el artista que se exponga su obra, cómo sería más viable. Los envíos, por ejemplo, que es algo que hemos tenido que trabajar muchísimo durante la pandemia porque muchos artistas no podían venir a Bogotá a traer su obra, que es lo que generalmente ocurre, sino que tenían que mandar las cosas, entonces mostrarles un poco cómo hacer todo este proceso, que en realidad es muy largo. Trabaja de la mano con la persona de montaje, que es quien literalmente, bueno, acomoda todas las salas para pintar y para montar las distintas obras, que además nuestros artistas no se limitan a los formatos tradicionales, que son como la pintura, el dibujo y la escultura, sino que también hay instalación, hay intervención en el propio espacio, como la obra que está atrás de mí. Entonces, pues eso como que cambia un poco el proceso y prolonga de alguna manera el proceso de producción. Nosotros dejamos más o menos tres semanas o dos semanas entre una exposición y otra para poder llevar a cabo todo este proceso. Carlos, pues, es el director, entonces él hace toda la parte de relaciones, revisa que todo esté perfecto, es el principal comercializador, es quien va a las ferias nacionales e internacionales, pues, a darle visibilidad a las obras. Sandra hace toda la parte de administración, entonces toda la parte de los, pues, como financiación y de la sostenibilidad económica del espacio y que implica tener, digamos, esta casa, tenerla así y demás. Y Rosita nos ayuda con todo lo que hace como parte de los servicios generales de la galería. El proceso de selección de los artistas es un proceso muy importante para la galería, ya que hacen parte de la creación de valor. Se investigan los intereses del artista y especialmente los conceptuales, ya que a la galería le interesa cómo se aproxima el artista a su medio plástico y cómo reflexiona sobre sí misma. Ahora, la coordinadora de comunicaciones, Luciana Rizo, nos explica cómo es el proceso de selección del artista. Coger el artista es básicamente a través de su portafolio, como que empezamos a investigar a partir de una aproximación a los intereses de ese artista, especialmente como los intereses conceptuales, pero la galería No 80 de alguna manera se enfoca en las reflexiones sobre distintos medios plásticos, es decir, cómo cada uno de los artistas se aproxima a su medio plástico y cómo reflexiona sobre sí mismo y sobre el quehacer del artista. Entonces, lo que se hace es que cuando se abren como convocatorias para la sala de proyectos o para el patio, que son abiertas, digamos, a artistas no representados, empieza a través de la hoja de vida, el portafolio, mirar cuáles son los intereses del artista, reunirnos con él y mirar como cuál es la investigación que hay detrás del concepto, que hay detrás de la obra. Y a partir de eso, hacemos como un cronograma de trabajo donde ellos producen obra específica para un espacio o a partir de algo que ya tienen, cómo lo podríamos montar en la galeta. La selección de los artistas es una parte de la cadena de valor en donde es muy importante la intervención no solo de Carlos Hurtado, ya que esta es la persona que negocia y contacta a muchos artistas, sino también la intervención de la persona de montaje y producción y claramente el artista en particular. Teniendo en cuenta que la Galería 980 pertenece a la industria artística, es muy importante que los artistas puedan posicionarse en el mercado, así que esta galería les ofrece un medio para que estos puedan promocionar sus obras de manera exitosa. Es por esto mismo que la galería tiene una red de alianzas con otras galerías nacionales e internacionales en donde también exponen los artistas escogidos por la galería. Ahora bien, Luciana nos explica por qué sus programas son innovadores y renovados, lo cual tiene una conexión directa con la forma en la que representan a sus artistas. Representamos 19 artistas latinoamericanos, los cuales exponen alrededor de cada dos años, más o menos, expone cada uno. Tenemos un programa en el que cada uno tiene un mes en la galería para exponer un proyecto en el cual se ocupe toda la sala principal, que es el segundo piso de la casa y si quieren también puede ser la sala de proyectos. Cuando solamente ocupan la sala principal, abrimos como una convocatoria para artistas que sean emergentes o en mediana trayectoria y que puedan venir a exponer a la galería en la galería en la sala de proyectos, lo cual, digamos, que hace de nuestro programa también algo muy innovador y como muy renovado porque no siempre los mismos artistas se están exponiendo. Ahora, Luciana les va a contar cómo la galería 980 se vio afectada por la pandemia y cómo, a pesar de esta, lograron ver una oportunidad en medio de los obstáculos. La galería se ha visto afectada por la pandemia en todo sentido. Yo creo que igual que los negocios en general de venta se han visto afectados, pero creo que nosotros en primera mano se vio afectado por las ventas, por la comercialización y específicamente yo creo que el problema que ha afectado más a la galería 980 es la falta de ferias internacionales. ¿Por qué? Porque en las ferias generalmente es el momento en que hay más ventas como concentradas en un mismo espacio y en un mismo momento, pues esto no se ha podido dar. Fuimos a la primera feria ahorita en junio a Arco Madrid que estaba celebrando no sé como 80 años si no estoy mal de la feria, entonces por eso no la corrieron, pero pues igual fue muy complicado. Creo que eso es lo que más ha afectado, pero yo considero que igual como que estos momentos de crisis abren nuevos caminos. Por ejemplo, la galería empezó a ofrecer otros servicios en vez de bajar el precio de sus artistas para vender más pensamos como qué otros servicios le podríamos ofrecer a nuestros clientes. Entonces ahorita tenemos dos como fuentes de ingreso que nos han ayudado mucho que son la catalogación. Estamos trabajando en hacer catálogos para coleccionistas y ayudarles a catalogar su obra escribiendo textos sobre cada una de sus piezas, haciendo registros fotográficos, mirando como el estado de cada una de las piezas y dándole una evaluación a lo que cuesta hoy esa pieza y lo que costó, haciéndole como una evaluación total a las distintas colecciones y los coleccionistas con los que hemos trabajado les ha gustado mucho eso, como poder de alguna manera materializar su colección en un libro o en un catálogo que la muestre y estamos ofreciendo también el servicio de restauración que ha sido muy interesante porque nos han traído muchas obras de artistas consolidados que representamos como Ana Mercedes Sollos y para mí específicamente ha sido una experiencia increíble porque ver a los restauradores como acercarse a esas obras de los grandes artistas modernos colombianos pues es increíble Además de estas nuevas alternativas la galería ha logrado mantenerse a flote gracias a su presencia en redes sociales ya que allí constantemente están publicando actualizaciones especialmente en Instagram acerca de las exposiciones pasadas las exposiciones actuales y las exposiciones que se vienen además de distintas novedades o sucesos relacionados con sus artistas apadrinados adicionalmente 980 cuenta con una página web muy completa en esto se pueden ver todos los artistas apadrinados que tiene la galería y las distintas exposiciones que estos han realizado dentro de ella también se pueden ver las exposiciones que tienen hoy en día en cada uno de los espacios de la galería así como las exposiciones pasadas junto con otras cosas como noticias sobre la galería y el contacto directo con ella como complemento a todo esto cada una de las exposiciones pasadas y actuales tienen un recorrido virtual en el cual se pueden ver cada una de las obras de arte de la exposición en muy buena calidad casi tal y como si no estuviera ahí en la galería este recorrido de 360 grados permite ver ambos pisos de la galería y conocerlos en su totalidad así como cada una de las obras de arte que hayan ofreciendo un pequeño cuadro de información interactivo al lado de esta finalmente consideramos que la gestión cultural de la galería como la de cualquier otra organización cultural es indispensable para su buen desarrollo y que lleva mucho más trabajo y administración de los recursos de lo que se pensaría galería 980 ha tenido factores distintivos externos que le han ayudado a crecer y alcanzar un éxito internacional lo cual ayuda a fomentar a que más personas continúen consumiendo el arte y ayudando a los artistas así que ¿qué esperas? ve a conocerla un éxito un éxito fin Gracias por ver el video.